¿Por qué se cortan las cuerdas a la altura del puente? Muchas veces consultan por qué se cortan las cuerdas a la altura del puente, y se culpa en algunos casos a las cuerdas. La mayoría de las veces la culpa no la tiene la cuerda. El tema es que los puentes están hechos de un metal, por lo general una aleación de metales, y después están recubiertos en un baño. En este caso es níquel o cromo, en este caso es cromo. El cromo, en el momento en que empieza a sufrir desgastes la ranura donde está apoyada la cuerda, es un metal lo suficientemente duro como para lastimar el acero de la cuerda. Eso es lo que suele provocar el corte a la altura del puente. No es una falla en la cuerda, sino un deterioro del puente. En este caso este puente está perfecto, así que no hay que hacerle nada. En el caso de que tuviesen que hacerle algo requiere de un profesional. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.